Bienvenidos al tercer Gallery Talk virtual de nuestra exposición del Centro Cultural del BID, Correlación, el arte de la unidad. Mi nombre es Manuela Reyes, soy asociada senior y curadora del programa de arte y transformación del BID y hoy voy a actuar como moderadora. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el cual se conmemora cada año el 9 de agosto, este domingo, en reconocimiento de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas en Ginebra en 1982. En plena pandemia es más importante que nunca salvaguardar estos pueblos y sus conocimientos. Es por ello que la ONU dedica este año su Día Internacional al tema COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas. En esta ocasión preparan un evento especial que incluirá un panel sobre las formas innovadoras en que los pueblos indígenas continúan demostrando resistencia y fortaleza frente a la pandemia, mientras se enfrentan a graves amenazas contra su supervivencia. Por nuestra parte concluimos hoy la programación de eventos de correlación, la exposición que inauguramos en el Centro Cultural del BID en Washington y que tuvimos que cerrar al día siguiente debido a la pandemia. Hoy conversaremos con un excelente grupo de artistas contemporáneos colombianos, algunos de ellos representantes de pueblos originarios y otros que trabajan directamente con estas comunidades. Para las que no pudieron acompañarnos en nuestras pasadas gallery talks y para darles un poco de contexto, estas han sido creadas con el propósito de profundizar a fondo en las temáticas de nuestras exposiciones. Hemos tenido distintos diálogos con artistas, curadores y especialistas del banco, así como visitas de estudio, conociendo más de cerca a los artistas con los que trabajamos en la región, así como los espacios donde crean sus obras. Los invitamos a todos a todos a que participen hoy en esta conversación enviando sus preguntas a través de la herramienta Q&A. Bueno, con relación el arte de la unidad, para contarles un poquito acerca de la muestra, el BID presenta actualmente una serie de artistas contemporáneos de Colombia, que desde distintas miradas, técnicas y materialidades evocan temáticas y tiempos de sus pueblos originarios. Estos pueblos son una de las grandes riquezas que Colombia ofrece al mundo. Su variedad los hacen únicos. En la actualidad habitan el 30% del territorio colombiano. De los más de 800 pueblos indígenas que existen en América Latina, 146 viven en Colombia y de ellos 65 se encuentran en riesgo de extinción y con ellos sus lenguas y su conocimiento. Correlación es una experiencia inmersiva y multidisciplinaria compuesta por paisajes sonoros, artes visuales e instalaciones que recrean un espacio donde el público se transporta a los territorios con los sonidos de la naturaleza, de su cosmovisión, sus lenguas y de sus ceremonias. La exposición busca resaltar la comunicación entre estos pueblos como un acto de unidad y entendimiento en un mundo que busca la interculturalidad y el diálogo de saberes. Y tal como les comentaba al comienzo, si bien la exposición ha estado cerrada todos estos meses, pueden recorrerla en una versión virtual que preparamos con nuestro equipo y la estamos compartiendo todos los links por nuestro chat. Las obras que verán en ella no solo son una mirada a la riqueza ancestral, a la diversidad cultural y biológica de Colombia, sino también un llamado de conciencia sobre la urgencia de su cuidado y preservación. Sabemos que sus territorios albergan el 80% de la biodiversidad del mundo y pueden enseñaros mucho sobre cómo reequilibrar nuestra relación con la naturaleza y reducir el riesgo de futuras pandemias. Y en esto cito a las Naciones Unidas. Bueno, para contarles un poco acerca de este Gallery Talk titulado Conocimiento Ancestral, conversaremos con tres artistas de la muestra, Jorge Panchoaga, León David Coe y Aldi B. Heidebert Tálaga. Los tres utilizan diferentes técnicas, instalación sonora, fotografía y escultura que se entrelazan en la galería. Adicionalmente, está con nosotros en Washington la especialista del beat, Carmina Albertos, quien nos contará sobre su trabajo del banco con las poblaciones indígenas. Luego iniciaremos un diálogo con tres de los nueve artistas que participan en la muestra. Bueno, para empezar, este conversatorio me plaza introducir a Carmina Albertos. Ella es especialista en pueblos indígenas y diversidad de la división de género y diversidad del BIP. Carmen es antropóloga y se especializa en temas de reasentamiento involuntario, así como análisis sociocultural, evaluaciones cualitativas e investigación social aplicada. Asimismo, se especializa en reducción de pobreza y programas multisectoriales de desarrollo. Carmen tiene una amplia experiencia asesorando gobiernos en formulación de política pública y entrega de servicios para poblaciones vulnerables y colectivos culturales. Tiene un máster en antropología aplicada y es candidata a Ph.D. en antropología social. Antes de empezar este webinar, conversábamos con Carmen cómo América Latina ha avanzado mucho en los últimos años en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero todavía hay mucho por avanzar. Carmen, me gustaría que nos contaras acerca del trabajo que desarrollas desde el BID y mencionaras algunos programas que ya tienen incluidas el tema de la cultura de los pueblos y los derechos colectivos. ¿Cómo está colaborando el banco para incorporar el conocimiento ancestral propio dentro de las políticas públicas de la región, siendo este uno de los grandes desafíos que tenemos en América Latina? Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias Manuela por la pregunta. Efectivamente, el enfoque del BID con pueblos indígenas es el desarrollo con identidad, donde la cultura es el eje principal de todas las intervenciones que diseñamos enfocadas en los pueblos. Mediante este enfoque lo que buscamos es consolidar las condiciones para que los pueblos indígenas puedan contar con bienestar y armonía con su entorno, aprovechando según sus propias prioridades el potencial de todos los bienes que tienen, los bienes culturales, naturales, territoriales, sociales. En el corazón de este concepto de desarrollo con identidad está la cosmovisión propia, el conocimiento ancestral, la cultura y, por supuesto, como lo has mencionado, los derechos colectivos como pueblos, con sus propios mecanismos de organización social, cultural, de gobernanza y jurídica. Siguiendo con este lineamiento, en el BID destacamos tres líneas de trabajo. Primero, es la visibilización de los desafíos de desarrollo indígena en contextos tanto rurales como urbanos, mediante estudios etnográficos o socioculturales que realmente nos enseñan a conocer quiénes son los pueblos, cómo se organizan, cómo perciben el mundo, cuáles son sus concepciones de bienestar, etcétera, para incluir todo esto en nuestros programas. Y también, obviamente, desde el BID promovemos la recopilación de datos desagregados por pertenencia étnica para mejorar el nivel de información y de visibilidad de las condiciones de exclusión que estos pueblos sufren. La segunda línea es que, en base a toda esta información, elaboramos soluciones socioculturalmente adecuadas en la entrega de servicios públicos. Es decir, lo que hacemos es adecuar los servicios articulando la entrega con el conocimiento tradicional y, obviamente, siempre desde una perspectiva intercultural. Por ejemplo, tenemos programas de promoción de educación intercultural bilingüe, de salud intercultural, aplicamos la metodología de etnoingeniería para obras de infraestructura con pertenencia cultural, productos financieros adaptados, etcétera. Un ejemplo para aterrizar esta idea es un programa donde se juntan las matemáticas y la cultura. Es el programa Jadengo del pueblo Nove de Panamá, donde no sólo tradujimos el contenido curricular, sino que introdujimos el contenido de las matemáticas propias, Nave. Los Nove, por ejemplo, lo que hacen es que cuentan los objetos según su forma o según alguna clasificación. Nosotros contamos todos los objetos de la misma manera, uno, dos, tres. Cuando ellos cuentan, ellos no cuentan de igual manera un objeto redondo que un objeto alargado, que un objeto sólido, que un objeto cóncavo. Entonces, tienen una lógica muy compleja. Eso lo hemos incluido en un programa de aprendizaje de matemáticas de preescolar y hemos descubierto, haciendo un estudio de impacto, que los niños que reciben esta matemática propia, además de la matemática del currículum nacional, tienen un desempeño mayor en toda la lógica y en todas las destrezas matemáticas. Entonces, esto te prueba de una manera muy fuerte, muy rigurosa, el valor que tiene el utilizar la cultura en proyectos de desarrollo. Recientemente, por ejemplo, también hemos publicado un estudio que muestra la variedad y la riqueza nutricional de las plantas nativas para convertir la desnutrición en Guatemala, como el amaranto, la hierba mora, el chipilín. Y recientemente, debido al contexto de COVID que estamos viviendo, hemos elaborado unas guías, tanto para los gobiernos como para las comunidades indígenas, para apoyarles a trabajar juntos en la prevención y el tratamiento de los casos del COVID. Y estas guías, además, se han traducido y se han hecho cuñas radiales en 17 idiomas indígenas. También tenemos un ejemplo de la etnoingeniería. Habéis visto una construcción vibrante en las imágenes y es básicamente utilizar los conocimientos de infraestructura tradicional que ellos tienen. Está demostrado que las viviendas, por ejemplo, y los edificios de pilones que existen en muchos pueblos indígenas, con espacios abiertos, son muchos más apropiados para las zonas selváticas, para prevenir la malaria, por ejemplo, más que las construcciones en el piso. Y para terminar, en general, los programas que nosotros hacemos con pueblos indígenas, en el BID ponemos en el centro la cultura, la identidad, el idioma, la cosmovisión y todos los recursos culturales. Así, percibimos la cultura no como un obstáculo para el desarrollo, sino todo lo contrario. Es un activo fundamental para alcanzar el buen vivir. Gracias. Muchas gracias, Carmiña, por esta introducción tan completa. Y ahora quiero darles la bienvenida a los tres artistas, León, Jorge y Aldiwey, con una breve introducción de cada uno de ellos. Cada uno está conectado en diferentes lugares de Colombia. León David Cobo nos acompaña ahorita desde Bogotá, Colombia, y es compositor, productor y artista sonoro colombiano. Es maestro en música de la Universidad Javeriana y tiene un máster en sonología y en arte sonoro. Recorrió Colombia estudiando las músicas tradicionales para llevársela a niños y niñas como presentador del documental para televisión Expedición Sonora de Señal Colombia. Coordinó el área de música y el laboratorio de sonido experimental del Centro Interactuante para las Artes del Ministerio de Cultura de Colombia. Y mucho más pueden ver en nuestro chat. Como artista sonoro, ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales, como la 56ª Bienal de Venecia en Italia, en el Sonar Festival en Barcelona y Casa Obeso en Mejía, Cali. Por ejemplo, es productor y curador del proyecto de Agua, Viento y Verdor, compuesto por paisajes sonoros, cantos y relatos indígenas para niñas y niños. Por otro lado, tenemos a Jorge Panchoaga, que está en Medellín en este momento. Él es fotógrafo y antropólogo. Su trabajo está centrado en problemáticas socioculturales de identidad, memoria, lenguaje, cambio cultural por conflicto y reparación simbólica. Se ha enfocado en los pueblos indígenas de la Alta Montaña del Cauca, de donde proviene su familia y las comunidades que habitan del delta del río Magdalena. Actualmente es explorador becario del National Geographic Society. Y por último, tenemos a Aldi Behaidbert Dálaga, quien nos acompaña en este momento desde el Cauca. Él es un artista plástico indígena caucano, estudió artes plásticas en la Universidad del Cauca. Y en su obra explora diferentes medios visuales, como la pintura, el grabado, la fotografía y la escultura. Técnicas en las que ha logrado plasmar visualmente reflexiones que giran alrededor del conflicto armado en su pueblo natal, el resguardo de Tacueyo. Estudió artes plásticas en la Universidad del Cauca y ha participado en diferentes exposiciones colectivas. Entre ellas, Yalik Upisha, del Salón de Arte Indígena, y el Salón Internacional de Arte Manuel Quintin Lamen, en Popayán y Bogotá. En el marco de Arbo y Arte Cámara. Vamos entonces a empezar el primer bloque, aquí charlando con los artistas, sobre antecedentes y conexión con lo ancestral. Como les comentaba antes, los tres artistas o invitados han tenido la oportunidad de vivir experiencias cercanas con diferentes comunidades de pueblos originarios de Colombia, algunos desde su origen natal y otros teniendo también un contacto directo con ellos. Entonces, vamos a empezar con Aldi Bay. Cuéntanos sobre tu experiencia, Aldi Bay, creciendo en la comunidad NASA, en el municipio de Toribio, Cauca, y cómo nace tu interés por el arte, llegando luego a crear una conexión con tu entorno mediante tus obras. Bueno, buenas tardes. En cuanto a la pregunta, bueno, la idea de arte o lo que fue todo el crecimiento como tal en este resguardo fue bastante complejo, ¿no? Pues el hecho de que siempre estuvo marcado por la violencia, siempre hubieron grupos armados de arriba para abajo. Entonces, en ese sentido, todo eso fue marcando como tal mi infancia. Aún así, yo siempre vi muchos amigos, compañeros, irse al ejército o unirse a filas guerrilleras. En cambio, no, o sea, yo siempre tuve el interés de estudiar. Luego empecé a involucrarme por el tema del dibujo. Eso me fue llevando pues ya como tal a las artes. Ya en el medio del arte pues empecé a explorar técnicas y en algún momento hubo una pregunta clave que fue realizar una obra o cómo el entorno influenciaba en la producción de una obra de mi autoría. Entonces, esa parte fue, siempre lo he dicho y lo he pensado que fue como el detonante para empezar a pensar mi entorno como tal y cómo ese entorno empezaba a influenciar lo que yo podía crear. Entonces, empecé a tomar, en un inicio tomé la tierra pensando en que, bueno, la tierra era, o era, no, es el centro o el eje de la violencia en Colombia. Entonces, empecé a realizar una serie de imágenes, de íconos de la violencia, íconos de la resistencia indígena. Entonces, hablando precisamente de eso, de cómo esas concepciones de tierra que habían, empiezan del blanco, por decirlo así, y del indígena, que son completamente diferentes y que en ese sentido empiezan a tomar como unos rumbos y empiezan a generar todas esas pugnas políticas y demás. Entonces, encuentro, bueno, el tema de la tierra, luego empiezo a seguir indagando, llego al tema del castillo, que es una pieza que aparece completamente en mi entorno y, bueno, eso va siendo esencial a la hora de construir mi trabajo. Muchas gracias, Aldi. Vamos entonces a continuar en esta misma línea con León. Cuéntanos, León, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos con las comunidades originarias y cómo llegas luego a transmitir estas vivencias a través de tus archivos y paisajes sonoros? León, creo que estás en mute. Estás en silencio. Ahora sí. Súper. Quiero dar un saludo a todos para comenzar, a ti, Manuela, Jorge, Aldibe y a Carmiña. Estoy muy feliz de estar en este espacio. Mi trabajo comienza, yo me gradúo como músico y entro a trabajar en un lugar muy especial que es el Centro Interactuante para las Artes del Ministerio de Cultura con niños y niñas en una experiencia de exploración y experimentación sonora donde le damos a la escucha un papel muy importante y, en particular, en estos primeros años. Y siempre he estado en relación con la infancia y creo que las niñas y los niños han sido grandes maestros. Entonces, en esa exploración de la escucha, del paisaje sonoro, del entorno, del propio entorno y del entorno de los otros, yo realizo un viaje en el año 98. Si vamos a hablar de antecedentes, hace 22 años hacemos una expedición por el río Orinoco entre la frontera colombo-venezolana, que en ese momento también tenía sus complejidades y llegamos a la comunidad de Atabapo, donde están estos cerros de Mavicure en el Inírida y ahí entro en contacto con estos indígenas puinaves y yo siento que ahí hay como un evento muy importante en mi vida en reconocer otro idioma, otra manera de comunicarse, otra manera de nombrar el mundo, de nombrar el universo. Entonces, es como el primer antecedente. Después viene un proyecto maravilloso que se llama Expedición Sonora, que hace Señal Colombia a través de RTBC y la Universidad Nacional. Expedición Sonora es ir al territorio, viajar por todo el territorio en busca de los grandes maestros de las músicas tradicionales colombianas. Entonces, ahí llego y estoy haciendo un trabajo con los afro, voy a los llanos orientales, viajo por la zona andina, por la zona sur de Colombia y de pronto llego a la Guajira, un capítulo que nunca olvidaré, que es un capítulo con la comunidad Guayú. Y ahí, en la comunidad Guayú, yo descubro los instrumentos Guayú. Este era un documental que se especializaba en particular en descubrir el universo sonoro de las comunidades. Y ahí vuelvo a sentir como un momento coyuntural en mi vida, en relación con que ya podía ir a grabar, a indagar más, a investigar. Ese es un antecedente muy importante, Expedición Sonora. Y después viene esta serie de recorridos, ya puntualmente con comunidades indígenas, a través del proyecto de Agua, Viento y Verdor, un proyecto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de plan internacional, en el que participa el Ministerio de Cultura, en el que el productor es funda lectura. Y ahí arrancamos a hacer una búsqueda por el mundo sonoro de las comunidades indígenas en Colombia. Colombia es un país absolutamente rico. Hay muchas maneras de nombrar el universo desde las lenguas. Y este proyecto tiene una particularidad de Agua, Viento y Verdor, y es que es para niños y niñas, y es mostrar el universo de las comunidades indígenas a las niñas y los niños desde el sonido, desde los paisajes sonoros, desde los cantos y los relatos, y cómo cada comunidad tiene una cosmogonía propia, una riqueza inmensa, y cómo las niñas y los niños, en su proceso de formación, reciben esta información y expanden su mente, expanden sus posibilidades auditivas, pero también cognitivas en relación con estas comunidades. Eso es como los antecedentes en relación a esta posibilidad de escuchar el mundo indígena. Muchas gracias, León. Nos hemos podido transportar a todas estas experiencias increíbles. Y bueno, pues vamos a continuar con Jorge. Y pues hablábamos en nuestras conversaciones previas sobre tus orígenes NASA, la MEE, provenientes de tu abuelo, y cómo el cúmulo de creencias quedó vinculado en tu familia. ¿Cómo has manifestado a través de tu vida, Jorge, el interés por tu origen NASA, la MEE, y cómo lo has expresado a través de tu arte multidisciplinario? Ok. Hola a todos. Hola a Manuela y demás del equipo, transporte por la invitación. Y hola a todos los 61 espectadores que están ahí, escuchándonos, desde, imagino, diversos lugares. Bueno, yo digamos que vengo de una mezcla de muchas cosas, entre ellas mi abuelo era NASA, del resguardo del AME, cerca de donde está Lee Bay, mucho más cerca de donde yo me encuentro, que es Medellín en este momento. Y digamos que mi crianza está muy alrededor de todas las lógicas de lo que es la vida caucana y la familia extensa. Sobre todo la familia extensa, que tiene unos fuertes vínculos entre sí. Y yo creo que lo que más marcó, digamos, la forma en que entendí, digamos, o me empecé a aproximar a la fotografía cuando, después de que estudié antropología y me dedico a estudiar y a hacer proyectos fotográficos, es las historias, ¿no? Las historias que me contaban de pequeño. Yo creo que es lo que... Lo que más ha marcado, digamos, distintos momentos de los trabajos que hago. Las historias que me contaba mi mamá cuando estaba pequeño. Las historias que me contaba mi tía. Mis tíos. Que todos tenían un anclaje bastante particular con la forma como había llegado mi abuelo a Popayán y a Timbío. Con la forma como él entendía las montañas, con la forma como se curaban las enfermedades, la gripa o cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? La forma como estaban presentes los espíritus, la forma como, digamos, como se entendía o se veía el mundo, ¿no? A partir de ahí yo creo que cuando yo empiezo a visitar el Cauca haciendo mi tesis de antropología, lo que empiezan a surgir son las preguntas de finalmente yo cómo me conecto con esos lugares, ¿no? Y cómo está conectada mi vida y el ser que uno es con todos estos espacios. Y yo creo que los primeros proyectos que yo hago, que es La Casa Grande y seguramente detrás de la montaña y otros, es un ejercicio de autorreconocerme, ¿no? Y autorreconocerme también no solamente en la forma como entiendo el mundo, sino en la forma como se ocupa un lugar y desde ese lugar se habla o se pronuncia o se enuncia. Y eso está atravesado obviamente por las lógicas de mi familia, por la forma de entender el mundo de mi familia, por las historias de mi mamá, muchísimo. Creo que es súper marcado eso. Y también por la forma como se entiende la resistencia, la resistencia indígena, histórica, ¿sí? Para permanecer y para mantener sus dinámicas culturales y su forma de entender el mundo y en ella su diferencia, ¿no? Su forma de ejercer diferencia, la diferencia de entender el futuro y entender el pasado y entender el presente. Yo creo que es a partir de ahí ese autorreconocimiento y de volver a revisitar las memorias en relación a mi familia y a la forma como ellos entendían esa resistencia histórica, pero además esa cultura, cómo se ha nutrido mi trabajo en relación al mundo indígena. Eso desembocó en el entendimiento sobre el agua y también desembocó en los proyectos que hago ahora, los proyectos que después de 10, 12 años de trabajo desarrollo en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias Jorge por compartirnos estas historias tan enriquecedoras para lo que viene ahorita a continuación y ya con lo que nos compartieron los otros artistas vamos a poder entender mucho más acerca de las obras y pues todo lo que tenemos ahorita exhibido en correlación y también el tema de la relación con el territorio, en especial pues colombiano. Entonces, vamos a continuar de nuevo con Jorge. En nuestra galería tenemos exhibidas unas series fotográficas tuyas, Dulce y Salada y Detrás de la Montaña. ¿Cómo surgen las ideas de estos dos proyectos y cómo utilizas pues como tu visión complementaria antropológica para hablar sobre el territorio rescatando la riqueza sociocultural del país? Ok, bueno, yo siento que muchas veces los proyectos se conectan de una forma intuitiva, ¿no? Dulce y Salada es el resultado de recorrer el Cauca, pero también de ver los Andes desde un avión. Y Dulce y Salada, digamos que resume un poco la forma como una comunidad que vive en constante relación con el agua ha aprendido a convivir y ejerce unas dinámicas de equilibrio durante más de siglo y medio que las están ocupando, ¿sí? Las personas que habitan en el Morro, Nueva Venecia, fundan el pueblo hacia 1837, ¿sí? Y durante todos estos años ha convivido y ha explotado la ciénaga y de alguna manera ha recibido las aguas que nacen en muchos lugares entre el Huila y el Cauca en la estrella fluvial de los Andes. Y pasa por todas las ciudades y cuando abrimos una llave en Cali y cuando abrimos una llave en Bogotá y nos lavamos las manos, termina esa agua en este lugar, pues es el delta del río Magdalena. Y esas conexiones silenciosas pero presentes de nuestra vida cotidiana en todas las ciudades y que finalmente nos conectamos todos con todos en distintos lugares, es parte como de la forma en que yo he entendido también mi trabajo. Y es porque el proyecto realmente cuando empiezo a hacer Dulce Insalada, yo estoy recogiendo agua en el Cauca, en los nacimientos de los ríos, y preguntándole a las personas cómo se relacionan ellos con el agua, cómo construyen las casas en relación al agua, cuáles son sus primeros recuerdos en relación al agua, estoy grabando mitos sobre el agua, y estoy haciendo digamos que una recolección digamos de una manera muy obsesiva sobre cómo todas las personas alrededor de una cuenca hídrica se relacionaban con este elemento. Y además porque las cosmovisiones del Cauca, todos los pueblos provienen del agua, o su mitificación en general, y casi que en muchos lugares del país y del continente provienen del agua. Entonces, bueno, el proyecto se transformó y cuando llegué a Nueva Venecia entendí que de alguna manera podía empezar a resumir ciertas reflexiones mientras seguía trabajando en el Cauca. Aquí la imagen que vemos ya es de Juliana en el Cauca, esto es detrás de la montaña, y justamente a lo largo que iba haciendo estas imágenes detrás de la montaña era que estaba recogiendo agua. Y es bastante particular porque arriba, que es donde nacen los ríos, y donde se viven muchos de los conflictos de los cuales Aldivei nos hablaba hace un momento, y que están los territorios no domesticados, digamos, donde está el páramo, donde están los lugares menos habitados, pero que siempre han estado habitados, de alguna manera son territorios que se están transformando muchísimo. Cada vez más queremos que las personas que habitan los páramos dejen de habitarlos, lo cual es paradójico porque las personas han ayudado a conservar esos páramos durante años. Queremos que no hayan actividades arriba en la montaña, pero siempre han existido actividades arriba en la montaña, desde la colonia, todos los indígenas, cada vez que había presión violenta, se subía cada vez más arriba en la montaña. Y las lógicas de conservación de alguna manera nos distaminan que deberíamos alejar a los humanos de las zonas altas, pero los humanos han vivido ahí históricamente, ¿no? Y en las partes bajas, que son por ejemplo los delta, encontramos comunidades que tienen que sufrir el embate de todas las dinámicas que al igual que en las partes altas, en el caso de Colombia, son dinámicas de olvido, ¿no? Entonces, son poblaciones sin agua, son poblaciones sin acueducto, son poblaciones que se conectan con todo el país a través de este líquido vital, y que a pesar de todas estas influencias, tanto arriba como abajo, resisten y tienen una dinámica de apropiación y de permanencia, es decir, valoran ese espacio, han aprendido a convivir en medio de todas estas dificultades, ¿sí? Y constantemente están luchando por transformar esas dinámicas diarias y por transformar de alguna manera las condiciones que están ahí. Entonces, yo creo que Colombia, sin duda, es uno de los países más ricos en agua, yo creo que como el segundo país en una tabla de récords de en qué lugar llueve más, en qué lugar hay más líquido vital fresco, por decirlo así, pero hay una relación bastante tensionante alrededor de esto y bastante tensionante en la forma como entendemos para qué sirve el agua, cómo se debe proteger y cómo nos relacionamos con ella. Y en esa medida yo creo que hay mucho que aprenderle a las comunidades que han vivido históricamente con el agua y mucho que educar en las ciudades y en las personas que toman las decisiones con la forma como tendremos que convivir para mantener, digamos, un equilibrio en los ecosistemas, pero también en la forma como nosotros vamos a educar a las personas para un futuro más equilibrado. Yo creo que las comunidades de alta montaña y las comunidades que están abajo en los deltas y que han vivido de cerca de esto nos podrían enseñar mucho y de alguna manera de eso se tratan ambos proyectos. Genial, muchas gracias. Aquí vamos a seguir charlando entonces ahora con León. Queríamos saber, pues ya que nos contó Jorge todo su trabajo exhibido, continuamos con lo que tenemos en la galería, pero en este caso sobre las instalaciones sonoras de León David Cobo, voces, sonidos y territorios indígenas. Nos gustaría que nos cuentes, León, cómo fue el proceso y la experiencia viajando por gran parte del territorio colombiano aprendiendo sobre las cosmovisiones indígenas. Pero antes de que nos contestes, nos gustaría adentrarnos en este universo escuchando primero uno de los archivos sonoros que tenemos incluidos en la muestra, que es un canto de la buena suerte, grabado en el resguardo indígena de Barrancón. Mientras se escucha, también pueden escuchar. Bueno, pues ya que escuchamos esos cantos, queríamos también contarles que pueden escuchar las instalaciones sonoras completas en los enlaces que estamos compartiendo por el chat. Y ahora sí los dejamos con León para que nos cuente. Bueno, pues en esta instalación hay trabajos de dos proyectos en particular, uno que se llama De Agua, Viento y Verdor, paisajes sonoros, cantos y relatos indígenas para niños y niñas. Este proyecto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por el que hemos recorrido todo el país, indagando por los hábitos de crianza, indagando por los relatos, por los cantos, por todas las manifestaciones sonoras que las comunidades indígenas tienen en relación con su infancia, pues nos ubica en un universo inmenso. Hemos recorrido el país con 21 comunidades indígenas y pues entender que el sonido en el contexto indígena tiene un valor impresionante y la música, porque no es como entendemos la música en Occidente, donde le damos un valor estético, el público, el artista, el escenario, sino que la música se vuelve de manera sistema, es un sistema en el que está integrado todo, el universo, la espiritualidad, las creencias, y creo que eso es lo más importante en relación con las expresiones sonoras y los universos musicales de los indígenas, es que tienen un carácter y un sentido funcional, es decir, las mujeres le cantan al niño en el vientre, cuando está para que sea un niño que piense bonito, que tenga buenos pensamientos, la música está presente en todos los rituales y las expresiones sonoras también, entonces pues ha sido maravilloso poder hacer esta búsqueda de los universos sonoros de todas las comunidades y poderlas traer, digamos, a otros escenarios, vale la pena decir que este trabajo es una construcción conjunta entre las comunidades y nosotros que vamos a escucharlos, es decir, donde se trabaja pues desde el absoluto respeto y desde la posibilidad de compartir que ellos lo hacen de manera muy generosa entre, digamos, entre todas las comunidades que hemos estado, ha sido una experiencia maravillosa, yo los invito a que escuchen, por supuesto, la instalación de correlación, la instalación virtual, y también a que escuchen en la página web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Audioteca Digital, están las 21 comunidades que tienen, como les digo, una relación con la música y con el sonido muy particular, que tiene que ver con la intención, yo les cuento brevemente una anécdota que me ocurrió con los Huigua, una señora me decía que ella cantaba para agradecerle al agua, para agradecerle al aire, para agradecerle al árbol que le da la madera, pero cuando iba a cantar lo que hacía era que tocaba un instrumento, que es ese instrumento que traje que se llama el mirimbau, pero ella no cantaba con la voz, yo no entendía, a la cuarta vez que me dijo, ahora le voy a cantar, realmente le dije, pero usted me dice, María Mujica, se llama ella esa saga, Huigua, digo, doña María Mujica, pero usted me dice que va a cantar, pero usted está tocando el mirimbau, y ella me dice, no, lo que pasa es que yo canto con el pensamiento y materializo mi pensamiento en este planeta a través del sonido del mirimbau, que es este instrumento. Entonces, ella me puso, eso me descolocó, digamos, como músico, como artista me hizo pensar en otras posibilidades de entender el sonido, de entender la intención, ella cantaba con su pensamiento y no necesitaba la palabra, simplemente a través del pensamiento y el sonido materializaba su idea de agradecimiento. Eso es un ejemplo de cómo estas comunidades indígenas tienen una riqueza enorme desde el punto de vista lingüístico, pero también desde todo lo que tienen para decirnos en relación con el cuidado de la naturaleza y con el equilibrio, que es algo que hemos estado perdiendo en nuestro país. Muchas gracias, León. Ahí paralelamente estábamos compartiendo todos los diferentes enlaces, pues porque obviamente eso fue un pequeño abre bocas, pero pueden escucharlos en detalle y les recomendamos utilizar audífonos para que los puedan escuchar. Hay una cosa más, perdón, se me olvidó una cosa, 10 segundos. El otro proyecto que hace parte de esta exposición del BID, de Correlación, tiene que ver con la comunidad NASA y pues saludo a Jorge y a Aldi Bay que tienen un vínculo con esta comunidad y fue hecho el año pasado a partir de una beca de arte sonoro que hace el Museo de la Tertulia y el de Artes de Cali y ahí hay trabajos de este proyecto que se llama Uncuese, que significa escuchar la lengua NASA. Eso es todo. Excelente, muchísimas gracias y vamos a seguir entonces con Aldi Bay. Aldi Bay, me encantaría que nos cuentes la historia detrás de Silencio, tu obra compuesta por fotografía de escultura que tenemos actualmente en la galería exhibida en relación a la actual situación de tu pueblo. Bueno, Silencio, Silencio, como lo decía hace un rato, es una obra que yo básicamente vengo, o sí, básicamente empiezo a pensar cómo seguir trabajando el tema del casquillo, cómo seguir implementando esta imagen, cómo seguirle sacando provecho a esta pieza como tal y pensando en la realidad, en la actualidad que estamos viviendo, es que, como decíamos hace un rato, el Cauca y los líderes indígenas, líderes sociales, están siendo asesinados, están siendo callados y no es este año, sino que es desde mucho más atrás. Entonces, vuelvo y tomo otra vez la tierra y empiezo a jugar con eso, empiezo a pensar en esos líderes que son asesinados, que son silenciados, entonces es más básicamente desde ahí lo de donde parte la idea de producir este tipo de pieza, entonces llego a compartir con esta compañera una persona importante dentro de nuestro proceso joven, entonces lo cual la involucro en esta pieza como tal y vuelvo y como decías, vuelvo y retomo la idea del casquillo, la pieza se vuelve una cosa como precolombina, entonces sí, empieza a ser como una serie de relaciones ahí, la idea de tomar el objeto, de retomar la tierra donde aparece ya como escultura, entonces siento que hacer esa relación entre ese fragmento de busto, por decirlo un poco, o sea, no con un acabado como tal, sino haciendo como un poco grotesco ese acabado de la pieza, pero también pensando en lo que genera ese elemento en el cuerpo de uno, el daño que genera en uno, no solamente el daño social ni el daño político, porque el hecho de perder a un familiar, perder a una persona, pues es mucho más complicado, entonces sí, o sea, va por ahí, digamos, la elaboración de esta pieza. Muchísimas gracias Aldi Bey, y ahora pues vamos a empezar una sección de preguntas diferentes que nos han ido llegando, aquí tenemos una para todos los artistas que pueden cada uno responder como quieran, el primero en lanzarse, bienvenido, ¿qué les parece importante desde la perspectiva del arte transmitir respecto a los pueblos indígenas en el marco de este Día Mundial? ¿Quién se pide responderla? Están muy tímidos. Jorge, te voy a llamar a ti. Ok, bueno, yo creo que cada caso tiene sus particularidades, yo creo que lo importante siempre es poder hacernos un espacio, ¿sí? Y poder tener espacios de enunciación donde sean escuchadas las distintas posturas que desde hace décadas se están digamos poniendo en la mesa, ¿no? Cada región del país, por decirlo así, tiene unas necesidades y tiene unas formas de entender el mundo muy particulares y seguramente si estamos trabajando desde ahí nos tocará de alguna manera por dentro esas necesidades y emitiremos desde ahí algún punto de vista y en ese sentido siento que como artistas digamos que la generalización o la generalización como el guía indígena y podemos decir algo que los cubre a todos es muy difícil, pero sí hay un campo de reflexión muy oportuno y es que si estamos trabajando con comunidades y si estamos trabajando desde las comunidades debemos intentar ser voceros o de alguna manera plantearnos unas conexiones reales y unas conexiones latentes, sinceras y honestas en relación a la forma de entender el mundo de estas comunidades a la forma como es recíproca el trabajo a la forma como nos nos involucramos a una ética del trabajo ¿sí? a un compromiso distinto a solamente ir, llegar y volver y salir si no va a tener procesos de larga duración ¿no? procesos donde de alguna manera podamos aportar a las comunidades desde lo que hacemos desde nuestras intenciones desde lo que conocemos y entendemos y en esa dinámica yo creo que el arte no solamente es desde las comunidades hacia afuera hacia el mundo sino que también es desde el mundo hacia las comunidades y yo creo que lo importante es que siempre existan los puentes para que existan esas interacciones y unas interacciones donde haya equilibrio y donde haya igualdad y donde haya horizontalidad las comunidades no son para ir y sacar cosas y decir algo o ser representantes de ellas como artistas sino que son espacios donde construimos dinámicas y equilibrios con los cuales crecemos todos y lo ideal sería que crecieran las personas de la comunidad los artistas el público y crecieran los espacios de entendimiento entre los diferentes actores que se relacionan en un espacio o en una publicación o en un producto o en una dinámica de encuentro donde el arte es un digamos el objetivo central me encanta y sobre todo el tema de los artistas como voceros y digamos desde mi perspectiva desde la curaduría también como mediadores para abrir estos espacios ya sean plataformas virtuales exposiciones como podemos generar estos estos encuentros para que para que tengamos estos diferentes diálogos y aquí también invito a Carmiña si se quiere unir a esta sección de preguntas y si alguno de los otros artistas quiere añadir algo a esta pregunta o si no podemos continuar con las siguientes yo quisiera agregar algo en relación con esto y es que pues las comunidades en Colombia en general han sido desconocidas y han sido de alguna manera anuladas de muchas maneras están perdiendo en muchos casos su lengua y están perdiendo su territorio también que es lo más importante creo que que lo que podemos hacer es escucharlas interesarnos por ellas como decía Jorge que estoy completamente de acuerdo en establecer relaciones horizontales como dice Humberto Maturana no el técnico de fútbol sino el biólogo chileno viéndonos al otro como un igual en la convivencia estableciendo relaciones recíprocas donde recibimos pero también devolvemos siempre siempre hay que devolver a la comunidad digo que eso es una cosa muy importante y siempre en una construcción conjunta el trabajo el arte lo que hace es eso interpelar preguntarse esto que estamos haciendo aquí conversando en relación con este tema el inmenso valor que tiene la exposición de correlación apunta a eso que hacemos y desde lo que yo trabajo pues yo diría que escuchar escuchar a las comunidades muchas gracias León y bueno si Aldi quieres añadir algo y si no podemos continuar porque tenemos una pregunta que nos llegó que tiene relación con lo que tú comentabas León que dice ¿cómo podemos como sociedad formar comunidad mediante herramientas creativas? ¿Quieres decir algo Aldi B? No, no ahí está bien Ok pues hablábamos previamente también con Jorge pues que también es un artista como mencionaba multidisciplinario y que trabaja en diferentes proyectos y yo le decía ¿cómo haces para hacer tantas cosas al mismo tiempo? y él mencionaba pues que finalmente no es él solo sino son proyectos colectivos que trabaja con muchísimas personas que finalmente de alguna manera están generando una comunidad ¿no? No sé si quieras añadir Jorge algo o León o Carmiña Sí pues yo creo que los procesos de creación en la actualidad y desde hace mucho tiempo son procesos donde se relacionan muchísimas personas y en el sentido el digamos que el concepto de creación conjunta o de generar una comunidad de creación digamos que está en las articulaciones metodológicas en la actualidad en mis proyectos digamos yo pongo el nombre porque me toca responder muchas veces por una exposición por un libro porque digamos que estoy al frente en realidad en los procesos siempre hay un montón de personas ¿no? personas que se involucran desde distintas áreas de conocimiento o en los mismos lugares en los que trabajo muchas de mis fotos las han hecho personas de los lugares donde trabajo las disparan ellos o ellos las co-crean construyendo la escenografía porque se les ocurrió poner algo específico ese día entonces yo creo que es la lógica de crear a solas y aisladamente se sigue reproduciendo y seguramente hay un montón de gente increíble haciendo cosas de esta manera pero cada vez más está una dinámica colectiva ¿no? las becas de los amigos que cuando uno es joven y cuando uno digamos que no se gana la vida con la fotografía está la beca de la mamá del primo del hermano del amigo que le mandan a uno plaza cuando uno estaba al lado en medio de un pueblo y vea y te mandé o le ayudan a uno con algo que uno está necesitando y en realidad esos son los ecosistemas creativos ¿no? los ecosistemas creativos que vamos construyendo tienen una lógica muy 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 del trabajo comunitario una lógica muy de minga ¿no? ahí sí está para decir de minga caucana y es que se juntan muchas personas que sin querer queriendo hacen que los proyectos avancen y finalmente por ejemplo en una exposición es cuando uno reúne a todas esas personas que se han involucrado y les dan las gracias y comparten lo que han co-creado entre todos y festejan un rato y de alguna manera se reconecta ese equilibrio de los múltiples esfuerzos inconscientes ¿no? y digamos que en ese sentido es algo que nos hace mucha falta con esto de la pandemia las lógicas de compartir en espacios culturales y de compartir a través de la creación las ideas y de construir conocimiento a partir del arte de las imágenes de los sonidos de la creación conjunta es algo que de alguna manera es como un ritual de equilibrio y es de alguna manera como un ritual de reencontrarnos para volver a juntar fuerzas para saber que estamos unidos ¿sí? y de alguna manera es como esa lógica comunitaria Perfecto muchas gracias tenemos una pregunta de Vivian Solano que dice ¿cuál es la reacción de las comunidades indígenas cuando los artistas se aproximan a ellas para crear juntos o buscar inspiración? ¿Quién quiere responder? ¿Quieres tú León saltar al agua? Bueno yo diría que cada comunidad es diferente cada comunidad tiene su propia manera de ser de sentir de relacionarse entre sí de relacionarse con los otros creo que lo más importante aquí es establecer relaciones horizontales y de construcción de un trabajo conjunto en el que por supuesto la comunidad es al final la que decide qué es lo que quiere mostrar que es interesante porque la comunidad se interpela a sí misma cuando uno llega a la comunidad la comunidad se interpela uno hace una cantidad de diálogos de consultas previas bueno todos estos asuntos en el marco del respeto y ellos se preguntan es interesante porque ellos se preguntan y en ese preguntarse pues se interpelan y sacan sus conclusiones y nos comparten lo que ellos nos quieren compartir ¿cierto? entonces creo que es un ejercicio muy interesante yo siempre he estado con comunidades con una apertura inmensa a pesar de que por supuesto por este pasado tan violento que las comunidades han tenido hay prevenciones naturales esas prevenciones se van diluyendo cuando uno establece diálogos y conversaciones digámoslo en donde tome en cuenta la voz del otro entonces siempre en esta construcción al final el resultado parte del trabajo conjunto y siempre ha sido muy enriquecedor en ambos sentidos creo que ahí es cuando se produce el conocimiento es cuando está cuando está eso en dos vías ¿no? cuando es recíproco y creo que las comunidades en los trabajos colectivos tienen mucho para enseñarnos porque ellos saben cómo se vive en comunidad en la mitad de la selva sobrevivir es muy difícil o en en espacios que pena porque tenemos un montón de otras preguntas llegando y aquí podríamos quedar mil horas porque de hecho siguen llegándonos preguntas pero desafortunadamente el tiempo es corto y vamos a seguir aquí adelante gracias León que pena contigo pero entonces hemos pues ya tenido una conversación tan interesante hemos hablado sobre cómo a través del arte podemos rescatar las lenguas las tradiciones indígenas el territorio sagrado y Carmiña mencionaba algo que me pareció muy interesante que es la cultura es el todo del iceberg y nosotros solo vemos la puntita y el idioma es la punta del iceberg me gustaría que concluyeras esta charla Carmiña reflexionando sobre cómo podemos continuar rescatando y valorando el conocimiento ancestral de las poblaciones indígenas Sí muchas gracias Manuela la verdad es que todas las reflexiones de los artistas son altamente compartidas por el trabajo que hacemos desde el BIC reconociendo cómo la cultura es realmente el activo para el desarrollo y cómo los pueblos indígenas y lo han dicho lo han expresado de una manera muy buena los tres artistas para ellos ellos no separan la cultura del resto de la vida la cultura es parte de su modo de vida es parte del territorio de la naturaleza colectiva de sus acciones de la armonía con la naturaleza de un modo de vivir que como sociedades diferentes a las nuestras tienen una visión del mundo diferente entonces como muy bien señalaba León desde el BIC lo que tratamos de hacer es primero conocer esa cultura y desarrollarla y entenderlos y pararnos a escuchar y a aprender a partir de ahí o sea ellos como herederos y creadores de todo este patrimonio que tenemos hay más de 800 y picos pueblos diferentes en la región de América Latina y el Caribe o sea imagínense el acervo cultural que hay ahí y cómo podemos a través de nuestros proyectos y nuestras intervenciones utilizar todo este acervo cultural y realmente poder promover políticas públicas a pesar de toda esta riqueza cultural y de todos estos modos de vida diferentes nosotros también somos conscientes de la extrema vulnerabilidad que tienen los pueblos indígenas de la región sobre todo y especialmente en el contexto actual que estamos viviendo con la pandemia ha puesto mucho más en evidencia esta alta vulnerabilidad y esta pérdida dramática démonos cuenta de que cuando mueren personas indígenas están muriendo los líderes están muriendo los ancianos que ya es muy dramático porque mueren personas pero pueden estar muriendo pueblos enteros entonces ahora hablando en el cómo para lograr intervenciones efectivas lo primero es definitivamente escuchar y entenderles y conocer su cultura necesitamos aumentar y focalizar la inversión pública en los territorios con una visión más holística no tanto sectorial y adecuando culturalmente la entrega y el apoyo de los servicios a sus necesidades específicas también tenemos un lema en el BID que lo han repetido los tres artistas y es nada para ellos sin ellos necesitamos ser y articular las acciones de los gobiernos de otros agentes clave en el territorio sector privado ONGs con las estructuras de gobernanza de los pueblos indígenas hay que abrir espacios de participación para las autoridades y las personas indígenas en todas las fases de todo lo que hacemos por supuesto en el proceso creativo de la cultura y también en el diseño de proyectos de desarrollo y en la entrega de servicios públicos no sé si tenemos tiempo para contar una anécdota de un lonco mapuche que cuando fuimos y nos encontramos con él a saludarle él lo primero que hizo puso su mano en el pecho y puso su mano sobre el mío y me dijo te escucho ahora podemos hablar entonces yo me quedé un poco sorprendida y dije es que a mí no me convencen tus argumentos técnicos yo escucho tu corazón y yo sé que tú estás escuchando mi corazón la manera en la que ellos nos reciben es porque ven las intenciones que uno tiene cuando hablan con ellos no son tanto las palabras nos va a acabar todo el tiempo Carmiña ya y termino gracias tenemos solo un minutico para darle las gracias a todos los que participaron hoy muchísimas gracias a la Carmiña Jorge a León y a todo nuestro equipo que está detrás en el backstage realmente todos han podido enriquecer el entendimiento de esta muestra seguiremos todos conectados han podido tener todos acceso a nuestra información y también el gran gran invitación a que puedan llenar la encuesta que estamos compartiendo en este momento es una encuesta sobre cómo ha afectado el COVID a la comunidad cultural y creativa y es muy importante para nosotros tener datos concretos para poder desarrollar las políticas apropiadas y apoyo al sector entonces en el chat van a encontrar el enlace y por último también quiero expresar un profundo agradecimiento a todo nuestro equipo quienes están aquí conectados desde el backstage ya que hoy concluimos la serie de los tres Gallery Talks así que un abrazo para todos y hasta la próxima saludos ¡Gracias! ¡Gracias!